Historias de vida De un pueblo con esperanza Soy parte de esa historia Soy un peruano Con vocación de servicio Hago las cosas con fe Porque me importa mi pueblo Porque ellos tienen derecho A un futuro mejor Doy todo por mi gente Y cuando creo que lo he dado todo Descubro que puedo dar aún mucho más Por eso, mi visión del mundo ha cambiado Soy heredero Delegado de los héroes de ayer y hoy Realizo mi trabajo diario Con mística Compromiso Decisión Valor Y coraje Soy un profesional orgulloso de pertenecer A las Fuerzas Armadas del Perú Comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú Seguridad y desarrollo para todos Me honra dirigirme a ustedes para celebrar Con devoción patriótica El Día de las Fuerzas Armadas Y la consagración A la Virgen de las Mercedes Como patrona de los Institutos Armados Irán Mariscala del Perú Hago llegar mi saludo Hago llegar mi saludo No sólo a los hombres y mujeres del Ejército Marina y Fuerza Aérea Que hoy se agrupan en esta ceremonia En torno a sus solemnes banderas de guerra Sino también A todos aquellos Que se encuentran trabajando a lo largo y ancho De nuestro territorio nacional Desde Tumbes hasta Tacna Desde nuestra accidentada sierra Hasta los confines de nuestra Amazonía Ustedes tienen la importante responsabilidad De garantizar la independencia La soberanía Y la integridad territorial Bajo las órdenes de nuestro presidente Este sólo hecho Convierte esta celebración En una festividad De alcance nacional Y sin duda Motiva también El cariño Y el reconocimiento De la ciudadanía en su conjunto Es por eso Que creo que más allá De sus capacidades operativas Del número de efectivos O de lo extenso De la organización militar El principal activo Que poseen las Fuerzas Armadas Es el cariño del pueblo Porque el soldado peruano Jamás le dio la espalda Y eso El pueblo Siempre lo recuerda Ustedes son depositarios De un glorioso pasado Son herederos De los bravos infantes De la quebrada de Tarapacá De los artilleros De la jornada De 2 de mayo De los úsares de Junín De los abnegados Marinos del Huáscar De los breñeros De la histórica campaña En nuestras serranías Y de los infantes Aviadores Y tanquistas De la guerra De 1941 Algunos de los cuales Tuve el honor De visitar Y homenajear Hace poco ¿Cómo no evocar En esta fecha A nuestro gran Almirante peruano Miguel Grau Seminario Que aunaba Sus extraordinarias Dotes de guerrero En su condición De adelantado Del derecho humanitario O al Taita Andrés Avelino Cáceres De Regaray Que integró su dominio De la sociedad andina Con el conocimiento Militar Occidental De su tiempo O a José Abelardo Quiñones González El inmortal Héroe De quebrada seca O con una mención Especial Por el bicentenario De su nacimiento A nuestro gran héroe El coronel Francisco Bolognesi Cervantes Ese valiente Digno Y honrado soldado Que hoy Evoco con emoción Y quien alguna vez Escribió A su esposa Poco antes De su sacrificio Nunca reclames nada Para que no crean Que mi deber Tuvo precio A propósito De este célebre episodio De Arica Es obvio Que la famosa respuesta Del 5 de junio De 1880 Trasciende La gloria Y el heroísmo De su contexto Histórico Y que se proyecta Al presente De hecho Todos tenemos Deberes sagrados Que cumplir No únicamente En sentido Asociado A la defensa Nacional Sino también En un plano Cívico En un contexto De paz Orientado Al engrandecimiento Y a la modernización De nuestro amado Perú Vivimos en un tiempo Pródigo Tanto en esperanzas Como en amenazas Por un lado Resulta evidente Que nuestro país Se perfila A nivel internacional Cada vez Con mayor intensidad Como un dinámico Estado emergente Con especial Proyección Hacia la cuenca Del pacífico El Perú También Viene dando Pruebas tangibles Desde hace varios Los lustros De crecimiento Y de estabilidad Sin embargo Existen también Importantes desafíos En el campo De la seguridad Las nuevas amenazas Vinculadas Al narcotráfico La delincuencia Transnacional Y los desastres Naturales Son algunos Ejemplos De los flagelos Frente a las cuales Las fuerzas armadas Del Perú Requieren tener Un rol Por ello Estas circunstancias Se reflejan hoy Claramente En las tareas Que debe enfrentar El sector defensa Con pleno respeto Del gran legado De nuestras fuerzas armadas El gobierno Del presidente Pedro Pablo Kuczynski Está decidido A dar importantes pasos En la línea De optimizar Su proceso De modernización Y es Que la definición De modernidad De una fuerza armada No se limita A su equipamiento Sino a su preparación Y a los roles Que ésta cumple Es por ello Que el núcleo De esta política Será desarrollo Del factor humano Bajo el respeto Del principio De la meritocracia Y del bienestar De nuestro personal Y por supuesto De mejorar Su estándar Académico Tecnológico Y operativo Desde el punto de vista Del actual panorama Internacional Nuestro continente Es Afortunadamente Un espacio De paz No obstante Contribuir A crear ese clima De seguridad Y estabilidad Implica también Estar preparados Con los medios Materiales Adecuados Y los recursos Humanos Capacitados Motivados Y entrenados Para defender A la patria Ante cualquier amenaza Quisiera Quisiera Asimismo Destacar Un objetivo Que me es Particularmente Grato El logro De una cada vez Mayor integración De las fuerzas Armadas Dentro del conjunto De la sociedad Soy testigo Por ejemplo Del extraordinario Y rápido Desempeño De nuestras fuerzas Armadas Para enfrentar Desastres naturales Como ocurrió En el último Sismo de Arequipa Otro ejemplo Es el rol Que cumple El Instituto De Educación Superior Tecnológico Público De las fuerzas Armadas Orientando A dar formación Técnica A jóvenes Que concluyan Su servicio Militar Como una forma De mejorar Sus expectativas De desarrollo En la sociedad Concluyo Estas palabras Un emocionado Homenaje A los hombres Y mujeres Que salvaguardan Nuestro territorio Del mar De Grau Y el cielo De Quiñones Dentro de ellos Especialmente A los que combaten En el Braem Y a los que Reguardan Abnegadamente Nuestras fronteras Y finalmente Por supuesto A los que sirven A nuestra patria Y a la comunidad Mundial En distintas Operaciones De paz Teniendo siempre A lejano Perú En su corazón Vaya para todos Los integrantes De nuestras Fuerzas Armadas Mi más sincero Reconocimiento En este día De tanta Significación Para nuestro país Viva las Fuerzas Armadas ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Con la compra De algunos aviones De entrenamiento De carga Helicópteros Se ha progresado Pero todavía Nos falta mucho No podemos Con el equipo Que tenemos Proteger Debidamente Nuestro mar De grau Tenemos pesqueros Internacionales A la orilla De las 200 millas Con barcos Factorías Que se llevan Nuestra riqueza A puntos lejanos Del Asia Con sus factorías Tenemos En el Putumayo Los remanentes De las FARC Que están creando Ahí su base Para mantenerse Al margen Del acuerdo Del acuerdo De paz Que se firmará Pasado mañana En Cartagena Y al cual Asistirán Varios jefes De estado Incluyendo El que habla Tenemos Tenemos En el Braem Unido Remanente También Del narcotráfico Unido Al terrorismo No puede ser empleado No puede ser empleado Necesitamos Necesitamos Recursos Sin duda Más recursos Necesitamos Organización Y disciplina Sin duda La disciplina La vemos aquí En la tropa Alineada Disciplinada Y necesitamos Sin duda Mejor Inteligencia Una fuerza Armada Requiere Inteligencia De primer nivel Y finalmente Necesitamos Coraje Que lo tenemos Con creces Pero también Prudencia No debe morir Un solo soldado No debe morir Un solo oficial Ni un solo piloto Ni un solo marino Tenemos que trabajar Con mucho cuidado Con mucha inteligencia Yo me comprometo Aquí Frente a ustedes A apoyarlos Durante este mandato De cinco años En todo lo que sea Necesario Para realizar El sueño De un país Un país Bien protegido Un país justo Un país Con disciplina Y prosperidad Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!